Hola a todos, bienvenidos al módulo 5 de ayudas a la investigación nacionales e internacionales. En esta última lección vamos a hablar del proceso de solicitud y concesión de una ayuda y por último trataremos las etapas de la carrera investigadora en nuestro país. De manera general los documentos que vamos a necesitar a la hora de solicitar una ayuda van a ser los siguientes, una memoria científico-técnica del proyecto de investigación, el currículum vitae del investigador principal y de todos aquellos miembros que van a formar parte del proyecto, una declaración jurada de que ninguno de los miembros está como investigador principal en otro proyecto de la misma convocatoria, un listado de todas las personas que van a participar en el proyecto de investigación, un presupuesto desglosado con todos los gastos año a año inherentes a los gastos producidos en el proyecto de investigación y por último aquellas personas que vayan a participar en este proyecto y que trabajen en otro grupo tienen que traer un certificado de compatibilidad para poder participar también en este proyecto. El diagrama que se sigue a la hora de presentar una ayuda es el siguiente. Una vez se abre la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva presentamos la solicitud por vía telemática junto con toda la documentación de la que hemos hablado en la diapositiva anterior. Pasado un tiempo se produce la evaluación de estas solicitudes y se publica una propuesta de resolución provisional. En esta propuesta de resolución provisional se le notifica al interesado y si ha habido algún problema o si necesita subsanar alguno de los puntos referentes a la convocatoria. Por tanto, en ese caso el interesado lo que hace es reformular la solicitud para volver a evaluarse. Una vez pasado este periodo de tiempo, que son aproximadamente 10 días provisionales hábiles, lo que se hace es publicar una propuesta de resolución definitiva. Es en este momento en el que se notifica al interesado si le ha sido o no concedida esta ayuda y el interesado debe aceptarla y en ese momento se produce la resolución de la concesión. Datos de interés que hay que tener en cuenta a la hora de solicitar una ayuda. Pues bien, que todos los requisitos necesarios para solicitar la ayuda deben estar reunidos antes de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Que sólo se van a aceptar los méritos que presente la o el investigador dentro de la ayuda del plazo establecido. Que el resultado de la concesión se suele publicar por norma general en la web de la entidad convocante. Y cuando se produce la propuesta de resolución definitiva, se va a publicar la relación de solicitudes que se han presentado y que han sido admitidas. La puntuación obtenida en cada una de estas solicitudes. La cuantía de la subvención asignada. Si se ha concedido o no la ayuda y en caso de que no te hayan concedido a la primera, pues si apareces en la lista de espera por si se producen renuncias. Cuando un investigador acepta la concesión de una ayuda, tiene una serie de obligaciones. Estas obligaciones son, en primer lugar, debe cumplir el objetivo para el cual se solicitó la ayuda. Debe justificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones de la convocatoria. Debe comunicar si ha recibido otras subvenciones para el mismo proyecto. Tiene que conservar todos aquellos documentos que justifiquen los gastos para su posterior comprobación y control. Y por último, cuando se produzcan publicaciones de este proyecto de investigación, debe publicitar que recibió una ayuda de carácter público. El incumplimiento de la obligación de justificación o una justificación insuficiente conlleva la pérdida del derecho a cobro de la ayuda o la devolución de esta ayuda con intereses de demora. Por último, vamos a centrarnos en las etapas de la carrera investigadora en nuestro país. Para ello, hemos recurrido a un recurso publicado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología en su página web. Durante los últimos tres años, de manera consecutiva, han publicado un extenso diagrama donde podemos ver las diferentes etapas de la carrera investigadora. En primer lugar, la primera etapa es la obtención de un grado y un máster. Esta carrera investigadora se puede desarrollar a partir de este momento en el sector público o en el sector privado. El sector público es la parte superior y el sector privado es la parte inferior. Pues bien, la segunda de estas etapas es la etapa predoctoral, que está establecida en cuatro años. La tercera etapa es la postdoctoral, que está establecida en cinco años. Después está la etapa conocida como tenure track, que comprende ocho años. Y por último, la quinta etapa es la etapa de consolidación. En este diagrama, además, vamos a obtener todas aquellas ayudas que existen en el ámbito público para las diferentes etapas de esta carrera. En total, en este diagrama aparecen un 82 ayudas para el sector público. Las he separado en función de la etapa correspondiente, de la etapa de la carrera investigadora. En la primera etapa, en la segunda etapa de las que hablábamos, que es la etapa predoctoral, existen 28 convocatorias. Para la etapa postdoctoral, hay 23 convocatorias. Para la etapa conocida como tenure, existen 19 convocatorias. Y, por último, en la última etapa, en la de consolidación, existen 12 convocatorias de ayudas públicas. Además, en este diagrama, por primera vez este año, aparecen recogidas convocatorias de ayudas a la investigación en el sector privado. Se han recogido un total de 22 convocatorias, 10 de las cuales son para la etapa predoctoral, 10 para la etapa postdoctoral y 2 para contratación indefinida. Podemos encontrar también los enlaces web de cada una de estas ayudas para que podamos obtener información más detallada sobre cada una de ellas. Además, hemos realizado otro apartado, que lo hemos denominado otras ayudas, que son aquellas que ofrece la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Esta fundación comprende dos programas. Un programa formativo de prácticas académicas, que podemos solicitar bien como entidad, bien como estudiante, y un programa de becas. Estas becas son para estudios relacionados con técnicas de redacción periodística, relacionado con museos o relacionado con técnicas de catalogación y clasificación de documentos. Hasta aquí toda la información que quería ofreceros en este módulo 5. Muchas gracias por vuestra atención.